Sígueme en mis redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, arroba DJMartinFlow.oficial Arráncame la vida de una vez No me hagas más intensa esta agonía Por tu Dios estoy muriendo en el ser En el desierto que ha dejado tu partida Arráncame la vida de una vez Estar sin ti es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez ¿Para qué vivir así si todo lo perdí? Apúntale directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Es la verdad Arráncame la vida de una vez Porque ya no sé vivir sin tus caricias Tu recuerdo me hace perder la razón La locura me seduce y me castiga Arráncame la vida de una vez Sin piedad y sin remordimiento Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispara de una vez Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez Con balas de traición sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispara de una vez Directo al corazón Dispara de una vez ¿Para qué vivir así si todo lo perdí? Apúntale directo al corazón Directo al corazón ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.